Esta mañana, esta mañana Déjame, déjame sobre los llaves Un pedacito de ti Déjame darle un besito de los panas Deja todo sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharas Que no lo más queridote Que todavía te quedarás Déjame, déjame sobre los llaves Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja todo sobre mí Y déjame soñar Que no lo más me lo más queridote Que no te marcharas Que no te marcharas Déjame, déjame sobre los llaves ¡Oh! 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 Pero acá no hacen todo el nuevo ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!